Una de las cosas que más molesta a los niños desde pequeños es la fiebre, que además suele presentarse con frecuencia pues su sistema inmunológico aún es inmaduro. En los niños y bebés, se considera fiebre desde los 37,3 grados centígrados y puede tener algunos síntomas diferentes de los adultos, tales como la falta de sueño, la falta de interés en jugar, estar aletargados, diarrea, vómitos, dolor de oído, tos y garganta inflamada. Las situaciones en las que debemos recurrir a un profesional son las siguientes. Cuando la fiebre dura más de 48 a 72 horas. Si tiene de 3 a 6 meses y su temperatura supera los 39 a 40 grados centígrados, con cualquier edad. Si el niño está muy irritable o adormilado. Si el niño tiene mal aspecto general o dificultad para respirar. Si le aparece una erupción en la piel. Si el niño tiene menos de 3 meses de edad. Si presenta rigidez en cuello. Si tiene una convulsión o pérdida de conocimiento. Si presenta vómitos y diarrea persistentes, con síntomas de deshidratación, lengua seca, ojos hundidos, ausencia de saliva. Remedios caseros para la fiebre en niños. Ofrecer una infusión de girasol hecha con los pétalos secos de esta flor. Dejarlas en reposo por 10 minutos en agua hirviendo, luego filtrar y añadir miel o azúcar. El niño debe beber de 2 a 3 cucharadas cada 8 horas. Aunque suene un poco extraño, otro de los remedios más usados para bajar la fiebre es cortar papas en rodajas y ponerlas en los pies. Puede poner al pequeño a pisarlas o también, introducirlas en sus calcetines y ponérselos. La frescura de la papa siempre ayudará a equilibrar la temperatura en el cuerpo humano. Colocar un puñado de grosellas en la licuadora junto con un poco de agua, licuar, colar y administrar al niño 2 a 3 veces al día una cucharada. Echar un puñado de hojas de cilantro en la batidora con aproximadamente media taza de agua y batir bien. Colar la pulpa. Dar al niño 2 cucharaditas del líquido obtenido 3 veces al día para bajar la fiebre. Los baños con vinagre de manzana son una excelente opción para cuando están afiebrados. Añade de media a una taza de vinagre de manzana en la tina con agua caliente en el que tu niño se bañe. Recomendaciones. Quitar la ropa del niño para evitar que la temperatura de su cuerpo suba aún más, si es un bebé el pañal ya será suficiente. Mantener al pequeño en una habitación bien ventilada pero que no ofrezca corriente de aire. Bañar al bebé o al niño con agua tibia, el agua fría podría aumentar aún más la fiebre. Aplicar compresas frías con un paño húmedo, limpio y fresco, sobre la frente, la parte posterior del cuello y las muñecas del niño. Eso le hará sentir más aliviado. Ofrecer una dieta líquida al niño para compensar las pérdidas generadas por el sudor y evitar la deshidratación. Evitar que el niño se mueva. Un niño con fiebre debe descansar para ayudar a que la temperatura de su cuerpo baje. La 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 Gracias por ver el video.